Los videojuegos de Harry Potter son muy extraños. El joven mago logró sorprender al mundo en el cine y su paso por los videojuegos no pasó desapercibido para un servidor. Con varios títulos basados en las películas, marcaron mi infancia, pero es día de preguntarse si eran tan buenos como los recuerdo. El gameplay, soundtrack, los diseños de personajes se han vuelto icónicos. Es hora de dar la vuelta al pasado. Jugué todos los títulos basados en la saga de las películas y vamos a revisarlos uno por uno, a ver qué tal envejecieron. Harry Potter y la Piedra Filosofal de PlayStation Personalmente prefiero la versión de PC, más por nostalgia que otra cosa. Aquella fue la que me acompañó en momentos difíciles de pequeño, mientras que la de PlayStation la probé hasta entrada a la secundaria, creo. También te preguntarás por qué no elegir la de Xbox. Bueno, es que esa era un reciclaje del segundo título y no me gustaría repetirme muchas veces, así que vámonos con la versión de PS1. Total, controlamos a Harry Potter en su primera aventura por Hogwarts, o lo que creo que es un castillo. Mis dudas están fundamentadas. Los pasillos y varias estructuras no tienen una forma común. Igual y el objetivo es que se vea del mundo mágico, pero se siente raro, como si estuvieras en la casa del tío Chueco. El juego fue desarrollado por el extinto estudio Argonaut Games, creando todo un clásico cuyos diseños de personajes se han vuelto… La historia sigue fugazmente a los acontecimientos de la película, también tomando inspiración de varios momentos clave del libro, incluso personajes. Harry descubre que es un mago, entra en Gryffindor, también entra en la piedra filosofal y salva el día del malvado Lord Valdomero, lo cual se va a volver un lunes cualquiera en esta escuela. En cuanto a estética, han tenido que voltear a ver los libros. Harry tiene la cicatriz en forma de rayo y si miramos el diseño de personajes, este es obviamente uno de los peores que existen. El protagonista parece un bebote. Malfoy pide a gritos que acaben con su sufrimiento y Hagrid… Tratemos de ignorar, tratemos porque es imposible, los problemas en apariencia que tiene esta experiencia. ¿Qué había de interesante aquí? ¿Por qué está recordado y nostálgico? La verdad es porque muchos lo tuvieron en su día cuando estaban pequeños, pero tratemos de sacarle el jugo. Estaremos la mayor parte del tiempo dando vueltas por el castillo, asistiendo a clases, donde a los profesores parece solo importarles que tú aprendas porque solo a ti te envían a practicar lo aprendido y al resto pues que se jodan. Tenemos un botón para lanzar hechizos y cuando necesitas aplicarlo, solo debes guiarte por los brillitos que aparecen arriba de cada objeto o criatura. Pero todos sabemos que el más gran aporte de este juego es el mejor encantamiento de la historia del mundo mágico. Flipendo Flipendo sirve para todo, golpea enemigos, criaturas, mueve objetos, etc. Cualquier situación se resuelve con este hechizo. Y aunque sí tenemos agregados del libro, estos son utilizados en ocasiones especiales. Incendio requiere presionar botones rápidamente en un orden preciso, Wingardium le vio Zaw reventar un botón hasta que ya no lo necesites y así sucesivamente. Suena muy divertido, pero quizá no lo es demasiado cuando te das cuenta que todo Hogwarts está forrado por una capa de hielo invisible. ¡Santo Dios! ¡Pobre Harry no puede caminar sin que parezca que se está resbalando por cualquier superficie! Esto no es seguro para los alumnos. Aunque no sé qué tanto les importa la seguridad hablando de... ¿Y si Hogwarts en cierta medida es una escuela militar para magos? Lo peor de todo es que tenemos secciones de plataforma contemporizador. Es que son desgraciados. Yo de adulto lo paso sin problemas, pero de pequeño me dio un dolor de cabeza terrible. Y hay de ti donde no llegues a tiempo porque todavía el profesor se enoja. Harry que está en buena forma, bueno tiene sentido, pero ¿qué onda con Neville? ¿Con Krabby Goyle? ¿Cómo chuchas le hacen para llegar a clases? Sin olvidar mencionar que Harry no habla, es el mandadero de todo Cristo. Solo Harry ve y tráeme esto, ve y consigue esto. Desmádrate con este montón de criaturas a pesar de que eres de primer año y no sabías que existían hace dos días. ¿Debo considerar a Hagrid mi amigo sabiendo que me está enviando por un montón de semillas de fuego que están rodeadas por un río de lava? Caso aparte, también incluyen el Quidditch. A ver, este es un tema diferente dependiendo de la versión que estás jugando. En la de Playstation la prioridad es pasar por los aros hasta llenar un medidor que te va a permitir llegar a la Snitch dorada. Y qué fascinación tenían en esos años con los aros de veras. El manejo de la escoba es un poco caótico, el de PC lo percibo más refinado. A ver, no es como que este sea injugable, es un minijuego interesante, pero al menos creo yo los que lo amamos en su día, hoy nos parece sumamente torpe. Ya veremos cómo avanzó la mecánica en siguientes juegos. Harry Potter y la Piedra Filosofal envejeció de una forma un poco pesada. Los diseños están salidos de sus peores pesadillas y la exploración del castillo no es tan libre como quisieras. Toda la experiencia es lineal, sin olvidar que Harry es un mandadero de todo mundo y no hay lugar en el que llegues sin que te envíen a recolectar otra cosa. Y el pobre no tiene voz ni voto, o sea, no habla, solo obedece. Debe ser consecuencia de vivir con sus tíos tantos años, yo que sé. El asunto con Harry Potter y la cámara secreta de PlayStation 2 es que no recordaba que fuera tan frustrante de jugar. Me explico, la versión de PlayStation 1 era literalmente un calco, no hay mucho que comentar, así que me iré por la versión más interesante. Veríamos consolas más potentes que permitían mejoras en el gameplay y controles, lo cual sí pasó. A ver, vamos por partes. Primero quiero hablar de lo bueno. Desarrollado por el estudio Eurocom, el avance fue notable. Como sabemos, la segunda película fue el inicio del cambio de tono que tendrían las secuelas. Claramente esto se nota más a partir de la tercera, pero la segunda fue un paso adelante con momentos más macabros. Y un enemigo en forma de Tom Riddle que se siente más peligroso que antes. Curiosamente, el juego no representa esta estética. Todo es muy colorido, la música tranquilizante y linda, y los personajes toman una apariencia como de película animada. Lo cual no termina desentonando tanto como recordaba. Implementaron un sistema de hechizos que es más práctico que el botonazo para el maleficio. Aquí puedes seleccionar entre tres encantamientos y cargarlos en tu menú rápido, para así poder usarlos como te plazca. Obviamente el más poderoso Flipendo está de regreso. Y estoy feliz de anunciar que adquieres el Super Flipendo. Esto te permite cargar hechizos para lanzar ataques más potentes. Ya te digo yo que no se nota la diferencia de la versión anterior, pero hagamos como que sí para que parezca un detalle único. Ahora podremos explorar el castillo al gusto. Por ejemplo, la torre tiene siete pisos y es posible entrar en todos para encontrar coleccionables. Incluso acceder a las aulas de clase y explorar. Esto supone una mejora realmente considerable. Quizá donde se quedaron cortos fue en los exteriores, pues la explanada está vacía. O sea, sí hay NPCs caminando por ahí, pero madre mía, no hay ni un árbol, bancas o algún adorno. Y las texturas del castillo por fuera no son precisamente las más bonitas. Pasado cierto rato tendrás acceso a la escoba y podrás volar por las inmediaciones de Hogwarts. La cosa es que no sé ustedes, pero de todas las versiones 3D con posibilidad de utilizar la escoba, esta es la más incómoda de todas. Para empezar va lento como abuela y necesita zaros para tomar velocidad. Simplemente un desastre. El Quidditch también es muy torpe y le falta ese sentimiento de diversión. Cuesta controlar la escoba y el hecho de atravesar aros distrae más de lo que debería, por lo que no lo siento un gran aporte. El combate también tiene una ligera mejora y es que se agregaron duelos. Ahora puedes partirle la cara a Malfoy usando Expelliarmus como el parry que es exquisito. Para la época era suficiente, pero percibo que no envejeció del todo bien. El esquive es poco preciso y hay veces que por un pequeño error las consecuencias eran exageradas. Pero no hablemos de su supuesto complemento de sigilo porque esos niveles nocturnos eran todo un dolor de cabeza. Debías esquivar a los prefectos. Y no es como que los controles sean los más precisos. En fin, es una ligera mejora, pero tampoco es algo enorme como para considerarlo un buen juego. Lástima porque de pequeño le tenía mucho cariño. Me sorprende lo mucho que me costó jugarlo ahora. La parte buena es que parece que cambiaron los pisos porque ya no te resbalas cada que caminas. 10 de 10. Antes de pasar con el siguiente, hagamos un intermedio. El Quidditch es un deporte importante en el universo mágico. Por ende, EA no desaprovechó la oportunidad de crear un videojuego enfocado por completo en este deporte. La Copa del Mundo nos permite jugar con todas las casas de Hogwarts, además de varios países del mundo. Por lo que nos daremos un quemoncito con diferentes estadios alrededor del globo. Interesante para darse cuenta de que el campo de la escuela era muy simple, pobres estudiantes. Mientras los juegos anteriores solo te permiten jugar como el buscador, acá tendremos chance de utilizar a todo el equipo. Aunque el foco principal es la Quaffle, un balón que debe entrar en una serie de aros para poder conseguir más puntos. Podemos hacer pases sencillos, otros especiales y tiros directos. Al inicio suena fácil, pero las intersecciones son constantes. Entre más puntos acumulas, más se llena la barra del buscador. Acá siento que complicaron la mecánica más de lo que debería. Dependerá de qué tanto anotan la potencia que, por ejemplo, Harry tendría en su escoba para alcanzar la Snitch dorada. Me gustaría decir que hay formas de remontar si no lograste conseguir muchos puntos. Pero de lo contrario, la barra de velocidad se verá tan corta que el buscador del otro equipo te va a dejar atrás. Para complementar, podremos hacer evasiones especiales o robos de bola con sus propias animaciones. Incluso puedes llamar a los golpeadores para dirigir la Blodger hacia tus rivales y que de esta forma puedas robarte la Quaffle. Y eso es todo. Hay buenas posibilidades en el juego, pero es muy simple. Puedes echarte un grupo de partidas bastante divertidas, pero a la larga se pierde el interés. Quizá el mejor incentivo es conocer a los diferentes estadios y, claro, los cromos, con los que puedes desbloquear, por ejemplo, mejores escobas. Pero honestamente la diferencia no termina siendo muy grande. En su día me pareció un juego muy divertido, pero actualmente no sé. Tiene su encanto los diseños del juego de la cámara secreta y demás. Sin embargo, el gameplay no logra sostenerse por sí mismo. Quizá si pudiéramos controlar la velocidad de las escobas, si el campo fuera más grande, hubiese más jugadores, sería otro caso. Si quieren verlo de alguna forma, es un juego para fans muy clavados de la franquicia. Uno que, a pesar de lo simple, no envejeció del todo mal, pero la cosa sería distinta con el regreso del joven mago en 2004. Y qué retorno, caballeros. Qué retorno. El siguiente lo consideré en su día el mejor juego de todos los que había cerca de Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Y con razón. La película significó un punto de madurez para la franquicia y el juego tenía que comenzar a ser lo mismo. El misterio detrás de Sirius Black y su supuesto escape para atrapar a Harry Potter no pudo adaptarse de mejor manera, al menos para los estándares de hace casi 20 años. Ahora, con el desarrollo en manos de la propia EA, la gran apuesta de este título fue la posibilidad de jugar con Harry, Ron y Hermione, cada uno con sus propios hechizos y habilidades especiales. Esto permitió un diseño de niveles más creativo con la jugabilidad. El protagonista carga con el mapa del merodeador, desde donde puede ver peligros cercanos, además de poder saltar entre plataformas, y controlar a Hedwig, cuando se necesita un poco de ayuda. Además, claro, de su hechizo característico de este juego, Expecto Patronum. Germión, por su lado, puede pasar por espacios estrechos, además cuenta con hechizos útiles para avanzar por el escenario, como Glacius o Reparo. Y no puedo ignorar ese encantador hechizo para peinarse, sin duda necesito uno de esos. Ah sí, y también, al igual que Harry, puede montar al hipogrifo. Nada mal. Ron tiene la capacidad de ver escondites secretos y robar lo que hay dentro, incluso si eso significa de las túnicas de sus compañeros. Espero no tenga nada que ver con el nivel socioeconómico de su familia el tener esa habilidad. Además de Lumus, que es útil contra todo tipo de criaturas a lo largo de la aventura. Aunque su torpeza sigue presente, curiosamente más encantadora que en las películas. Podremos cambiar entre los tres a voluntad y explorarla sin mediaciones del castillo. Pero ahora no solo es más grande, sino que el nivel de detalle es superior al visto en los anteriores juegos. A diferencia de la cámara secreta, que se montó sobre el primer motol de Unreal Engine, este se hizo con el Unreal Engine 2, permitiendo que los personajes tengan mejores expresiones faciales y el castillo sea adornado con mejores texturas. Sin olvidar que prestaron más atención al apartado artístico de la película, incluyendo secciones como el puente que hizo su debut en El prisionero de Azkaban. Para mi mala suerte, se retiró el uso de la escoba y ahora podremos volar con Bobbik. Personalmente, me es más cómodo el manejo y a la vista es agradable contemplar el escenario. Aunque, sí, extraño montar sobre la escoba como la bruja del 71. Los peligros se expandieron, encontraron todo tipo de enemigos que no querrás otra cosa que poner patas arriba, desde criaturas extrañas hasta libros mágicos. Ah, y por ahí anda Pips, el poltergates más castroso de la existencia y que por alguna razón fue retirado de toda la saga de películas. Los duelos siguen la misma pauta, solo que ahora tendremos combates donde el escenario puede jugar un papel importante al poder escondernos detrás de objetos destructibles. Sin embargo, la base es la misma, siendo un poco decepcionante que no experimentaron mucho lo que se podía hacer. Por ejemplo, se me ocurre que Hermione pudiera congelar a sus adversarios o que Ron tuviera la posibilidad de cegar a más que criaturas mágicas. Obviamente Harry no puede usar el Expecto Patronum si no es contra Dementores, pero se pudo jugar más con este potencial y no se hizo. Aún con todo, y comentario rápido para el soundtrack que es una maravilla, puedo decir que este juego es el mejor. El agregado de los tres personajes jugables fue todo un acierto. Es prácticamente la versión perfeccionada de los Harry Potter clásicos, y no hay mejor forma de cerrar que con este. Desgraciadamente, el siguiente juego tomó nota de lo que no se tenía que hacer, y lo hicieron. Ay, el caliz de fuego. A ver, no tengo recuerdos agradables, así que veamos qué pasa. Ok, por eso no debo desconfiar de mi yo del pasado, a menos que sea de la reseña de The Missing Spider-Man 2. El juego significó 40 pasos hacia atrás. Ahora el desarrollo quedó a cargo por completo de EA y su división de Reino Unido. El resultado es, por decir poco, sumamente decepcionante. A ver, por alguna razón, para empezar, dejaron de lado el estilo caricaturesco y pasaron a tomar la imagen de los actores de la película. No digo que no era de esperarse, pero resulta una decisión innecesaria cuando los títulos anteriores, como mínimo, tenían esencia. Acá hasta Daniel Radcliffe está en la portada. Tenemos ante nosotros un título licenciado más. Y no cualquiera. Uno muy, muy malo. Los niveles ahora cuentan con una cámara fija y siempre iremos acompañados de dos compañeros. Claramente me refiero a Ron y Hermione. Y podremos controlarlos otra vez, pero esto termina siendo inútil cuando te das cuenta de que, a diferencia del prisionero de Azkaban, acá los tres se controlan con la misma combinación de botones. Todos tienen los mismos hechizos. Ahora seleccionas tu skin al inicio del nivel y listo. Sal a soltar flipendos por todo la... Los niveles son secciones donde por alguna razón hay que conseguir escudos del torneo de los tres magos. En cada escenario están ocultos, por lo que tendrás que repetirlos varias veces. Lo cual es frustrante no solo por la tarea en sí, sino porque al conseguir cada uno regresas automáticamente al menú principal. Y al iniciar otra vez te devuelven al punto de partida. ¡Pero qué rayos es esto! No solo cambiaron todo lo bueno que ya había, sino que la propuesta que presentan es peor. Por alguna razón vamos vestidos de civiles y no de magos, lo cual no era común en la película que anduvieran así por todos lados. Traemos la ropa que llevan al inicio cuando están en el torneo mundial de Quidditch. ¡Qué carajo! Esto en las películas no era normal, a no ser que estuvieran descansando. Aquí estamos en defensa contra las artes oscuras todo el tiempo, parece que es la única clase que hay ese año. Y la única variación es cuando desbloqueas las pruebas del torneo. Pero estas son muy sencillas y no tienen gracia. En serio, no sé qué les pasó por la cabeza al hacer este juego. Los hechizos ahora se lanzan con diferentes botones de acuerdo a lo que estemos apuntando. Aunque nada es tan decepcionante como darte cuenta de que no tienes mucha libertad a la hora de explorar el castillo. Solo tienes acceso a los niveles desde el pensadero del menú principal. ¡Dios! Hasta arruinaron la mecánica de los cromos de mago. Eran coleccionables que aportaban al lore de una forma muy buena. Y ahora son tarjetas con imágenes de la película y vienen acompañadas de perks para cada personaje que no determinan ningún tipo de diferencia. Los enemigos... No manches, son puras salamandras, güey. A veces traen fuego. ¡Hurra! Al menos la interacción con los escenarios no es un desastre, pues hay varios hechizos para resolver sencillos puzzles y avanzar. El cáliz de fuego es el peor de toda la... Bueno, ¿saben qué? Me voy a esperar a jugar el de las reliquias. Cierto. Bueno. Para este punto del video, este es el peor. Es una desmejora brutal. No solo envejeció mal, sino que no aporta nada interesante, pareciendo solo un juego hecho para cumplir con la cuota. Además, ¿alguien quiere explicarme, por favor, por qué Harry está visco? ¡Alguien, ayúdalo, por favor! ¡Necesita lentes nuevos! Freno. Cabe destacar que este fue el último juego donde Jeremy Soul compuso la banda sonora para estos títulos. Y debo decir que su trabajo en los cuatro fue exquisito. Me atrevo a decir que me gusta más incluso que lo que hizo John Williams, pero eso ya es cosa de gustos. En fin. Ahora toca darle amor a la orden del Fenix. En su día fue el último que jugué cuando salió, así que si me hizo dejar de probar el resto de juegos, tengo miedo por lo que voy a encontrar en este repaso. Desarrollado nuevamente por EA UK, este se toma aún más en serio el concepto de basado en la película. Esto porque podemos explorar todo el castillo como nos plazca y de hecho con mucha fidelidad a lo visto en las películas, lo cual debió llenar de felicidad a alguien en su día. Tanto así que te puedes llegar a perder con facilidad. Para arreglar esto, tenemos el confiable mapa del merodeador, que marca todos los puntos clave para llegar a donde quieras y no perderte, lo cual debo admitir es una gran idea, ya que con tantos pasillos es fácil desorientarte. La cosa negativa aquí es que el título parece más un Walking Simulator que otra cosa, te la pasas de aquí para allá completando algunas de las múltiples tareas que hay. Y es que ahí tenemos otro problemita bastante feo. En la película, Harry recluta a todo el ejército de Dumbledore citándolos y ya. Pero acá tienes que completar un grupo muy molesto y largo de tareas y estas te sirven para ir reclutando a cada uno de los alumnos. Y no tendría problema si esto no significara la mitad de todo el juego. Y muchas de esas tareas son confusas y no se deja claro qué tienes que hacer. No es nada imposible, pero es frustrante cuando los controles son tan ortopédicos. Harry caminando es muy lento y cuando corre pierde el control fácilmente y se bugea cuando baja las escaleras. Además, las pisaditas que te indican hacia dónde ir no son mis favoritas. No te pierdes, pero a veces pueden llegar a ser confusas. No es que no aprecie el apartado artístico y todo el trabajo de fondo que se nota fue muchísimo. No es para menos, ya que el chiquitín llegó a consolas de séptima generación por primera vez. Antes me impresionaba el gran parecido con los actores de las películas, pero hoy noto muchos problemas en los rostros. Por ejemplo, con trabajo mueven la boca, las expresiones son inexistentes, dejando claro que todo el labor del prisionero de Azkaban se quedó muy atrás. Pero no todo es malo. A ver, además de lograr replicar el castillo con tanto mimo, debemos hablar de los señores hechizos. Para hacerlos, puedes usar la palanca derecha del mando y usar combinaciones para lanzar algún maleficio. O empece con el mouse. Por ejemplo, mueves el stick hacia abajo y haces aquio. Hacia adelante es repulso, girándolo, reparo, etc. Para interactuar con el escenario es muy buena idea y parece que es lo mejorcito del juego. Ya otra cosa es que en momentos de tensión te acuerdes que es lo que se tenía que hacer con el dedo. Donde sí les falló bien feo fue en el combate. Son pocos los encuentros donde se aprovechan de esta dinámica. Puedes protegerte lanzando flipendo... Flipendo no volvió. De la forma menos metafórica posible, confirmo que sin Flipendo los juegos de Harry Potter ya no tienen alma. O en este caso podría ser magia. Se agradece el intento, pero el realismo no se lleva muy bien con Harry Potter. Debe ceder un poco para que sea divertido. Ya veremos cómo lo resuelven en Hogwarts Legacy. Ahora pasamos con el misterio del príncipe o el príncipe mestizo, como le digas, me da igual. De este para adelante soy totalmente nuevo, así que no hay nostalgia que los proteja. Bueno, jugué la de PSP, pero no hablemos de esa, por favor. La versión de PC, que es la que checaremos hoy, me gustó. ¡Guau! Me sorprende porque utiliza muchas de las ideas del título anterior. El castillo sigue siendo enorme, una réplica tal cual de lo que vimos en la película, pero es más amigable. El estudio recicló mucho, pero también aportó otras cosas. Para empezar, hay dos detalles que no me llenaron de estrés. El primero es la cámara, que ahora se posiciona en sitios más cómodos para el jugador. Otro es que eliminaron el mapa del merodeador como guía, y ahora podemos llamar a Nick casi decapitado en cualquier momento para pedir ayuda. Y este nos guía por todo el castillo. Además, de vez en cuando suelta algunos comentarios que me sacaron una carcajada. Es una guía visual más útil que las pisaditas. ¡Oh sí! Y también aprovechan más el combate. Es la misma idea de utilizar la palanca para lanzar los hechizos, pero al agregar un botón de esquive y un par de maleficios, hace que se aproveche mejor la idea. No es nada del otro mundo, pero oye, funciona, y para un juego de este personaje a estas alturas, eso ya es ganancia. Sin duda alguna, el aporte que se lleva a las palmas fue el minijuego de las pociones. Como sabemos, en la película es parte fundamental, y aquí no es la excepción. Con prácticas guías visuales, y notando de qué color se está poniendo a la mezcla, podemos armar algunos compuestos muy interesantes. Se vuelven secciones pegajosas, y tienen el reto de velocidad, lo que puede significar en algunos errores, pero mucha satisfacción cuando completas en tiempo y forma, tu hermosa poción. Además, hay secciones secundarias donde puedes hacerlo cuando quieras, y mejorar algunos atributos de Harry, como por ejemplo, aguantar más vida durante los duelos. Aquí creo que es un poco de trampa, porque quizá me está agarrando la nostalgia de cuando jugué el Ratatouille de PlayStation 2. Tengo que volver a jugar esa joya. Lamentablemente, no todo lo que se tiene que decir de aquí es bueno. No esperaba que el Quidditch estuviera presente. Digo, en la película tiene una subtrama con un Ron, pero no es como que digas, parte importante de la trama. Y se nota que no sabían qué hacer con estas secciones. Son muy aburridas. Es volar sobre rieles, pasando por aros, y conseguir velocidad para alcanzar la snitch. Suena como lo mismo del juego de la piedra filosofal, ¿verdad? Solo hay un ligerito problema. ¿Cómo es posible que después de ocho años, no se pudo refinar el sistema, o siquiera aportar algo interesante? ¡Ya hay un juego de Quidditch! Las secciones son largas y frustrantes. Y válgame Dios, son demasiadas. Cuando llegan, dan ganas de sacarse los ojos. Hablando de frustrantes, ¡Malditos sean, Krabby Goyle! Los tipos te acosan casi todo el juego. Y en cierto punto es triste, que vuelven por más patadas en el trasero. Eso sí, el combate está bien, es cómodo hasta eso, pero hay tantas peleas incluso, que en puntos innecesarios, llega a sentirse... raro. Y es cansado, que te echan a expeliar, Mus, y tardas 20 años en levantarte, Dios mío. Otra cosa que no me encantó tanto, es que en vez de ser tú, quien encuentra los pasadizos secretos, estos se te desbloquean, solo por avanzar en la historia, desaprovechando una muy interesante mecánica, para descubrir secretos tú mismo. Oye, al menos los actores ahora ya tienen expresiones faciales, en comparación con La Orden del Fénix, y siguen pareciéndose bastante a lo que vimos en la película. Lo que sí es que me pasó en algunos momentos, que los adultos por algún motivo hacían ventriloquismo, cosas de la vida. Incluso adoro el aporte de sprintar. Lamentablemente esto se hace con una cámara muy incómoda, pero... bueno, peor es nada, supongo. No sé, para ser la primera vez que lo juego, los aportes me parecieron divertidos, y los errores sí, son grandes incluso para la época, pero aún así me topé con un par de secciones que hasta me parecieron graciosas. Diría que recuperaron un poco del encanto, pero poco, no se emocionen. Este sería el último juego de la saga de corte clásico, porque ahora vamos con... Las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2 Tienen un papel complicado, deben concluir una saga de videojuegos que acompañó al público por una década. Me pregunto qué es lo que harán para un shooter. Hicieron... un shooter. Esto se va a poner feo. Ok, tenía la esperanza de que hubiera algo interesante por acá, escuché por años que eran pésimos juegos, pero oye, arriba la esperanza abuelita. Parece que equivocarme es mi pasión. Vamos a checarlos por separado. El primero adapta lo mejor que puede los acontecimientos de la película. Hay que admitir que tenían un reto un poco pesado, pues al no poder visitar el castillo, no puedes reciclar assets. Así que decidieron eliminar cualquier tipo de exploración, plataformeo o lo que sea, para intentar hacer en cambio un Gears of War con magia. Intenta repetir eso sin que suene ridículo. Claramente no se puede. Lo tenemos todo. Las coberturas, los hechizos ahora son como distintos tipos de calibre en un arma, y la aventura es cuando mucho, para completarse en unas 4 horas más o menos. Se nota que no supieron qué hacer porque hay una dinámica estúpida para seleccionar misiones. Verán, en el libro y la película, los personajes se mueven constantemente y deben ser cuidadosos con a dónde van. Acá tenemos un menú de selección que por alguna razón nos permite elegir el siguiente nivel. Tenemos que hacerlos todos de cualquier forma y son muy cortos, por lo que es totalmente innecesario que te pongan ese menú. Se supone que es para tantear el terreno y saber si está libre, pero no, llegas a repartir balazos. Cumpliremos algún objetivo secundario que no sirve para nada y así te la pasas durante todas las misiones. Hubo una específicamente que me pareció curiosa. La instrucción dice Salva hijos de Muggles, pero la gente es puro adulto mayor. No sé qué diablos pasó aquí. Poner solo Salva a los Magos está bien, se entiende el contexto y comprendes qué está pasando, pero si me indicas que son los hijos, pues oye, yo pienso que son unos niños. Ok, quizás son sangre sucia nada más, pero me pareció un detalle gracioso, ¿qué les digo? Otra mecánica que se esfuerza por aportar variedad es la capa de invisibilidad, con la cual podemos escabullirnos en escenarios llenos de gente para caminar como si nada. Son secciones estresantes y cuidado con que te descubran porque los puntos de control no son amigables. Y tú te preguntarás, ¿por qué hicieron este juego tan simple y mal? Pues eso fue culpa de estos dos aparatos, el Kinect y el PlayStation Move. Pues en su afán por darle soporte al juego para estos dispositivos, terminó pareciendo un juego arcade con pocas posibilidades y que parece que te lleva de la mano en vez de que seas tú quien juega, como esas experiencias de maquinitas. Este como primer experimento fue un desastre, aburrido y sin gracia. Repiten escenarios para distintos niveles y el manejo de la varita es como en cualquier otro juego de pistolas, pero mal. Sin duda encontraron la forma de hacer lo peor que el Cáliz de Fuego. Las Reliquias de la Muerte, sin duda alguna y ya habiendo jugado el 2 también, confirmado que es el peor juego de toda la saga con mucha diferencia. Perdona mi Cáliz de Fuego, te he juzgado mal. Unos meses más tarde nos entregaron Las Reliquias de la Muerte Parte 2 y como te imaginarás, poco tiempo para desarrollar ambos títulos significa no mucha experimentación, que digamos. Es prácticamente el mismo juego, aunque sí tiene algunos ajustes que lo hacen más soportable. Bueno, más o menos. A diferencia de su antecesor, este sí es jugable. Quitaron las misiones secundarias horribles, ahora vamos sobre rieles otra vez, pero siguiendo los acontecimientos de la cinta de forma más literal. Aunque estaremos la mayor parte controlando a Harry, hay secciones donde tendremos el control de otros personajes en distintos puntos del campo de batalla, como la profesora McGonagall, Ron, Hermione, también vemos a Simus, a Neville, etc. Es una gran idea, lo admito, pero todos tienen los mismos hechizos. ¡Todos! Se supone que cada uno cuenta con capacidades únicas en el libro y en las películas, pero acá son solo skins de Harry. ¿Cómo es posible que la profesora con más experiencia en el campo de batalla lanza los mismos ataques que sus alumnos? ¡Con la misma potencia, válgame Dios! Tenemos Desmayus, que está bonito, pero una vez desbloquease el resto, este se vuelve inútil. Además, me siento triste, ¿por qué nunca regresó flipendo? El hechizo más épico de la historia mereció una despedida, yo nada más digo. Fuera de eso, no hay mucho que decir. Hay algunas batallas de jefe que son interesantes, pero el juego es realmente simple en muchos aspectos. Es más, con presionar Expelearmus y Desmayo a lo menso, ya tienes ganada prácticamente todas las peleas. Eso sí, ajustaron ligeramente la cámara para que el apuntado sea más cómodo, y hasta eso hay variedad de enemigos que son vulnerables a distintos tipos de hechizos. Te adaptas rápidamente. Es más, me atrevería a decir que el juego es el que mejor adapta a los acontecimientos de una de las cintas. Es porque la propia película es solo un gran combate, así que no hay mucha magia por aquí, por decirlo de alguna forma. De hecho, es raro que el título dura realmente poco. Una sola sesión es suficiente para completar todos los tiroteos, y los coleccionables no están tan escondidos, así que no te será difícil completarlo. Al igual que la parte 1, fue arruinado por la necesidad del soporte para Kinect y PlayStation Move. Se siente que llevan de la mano al jugador, y eso no está del todo bonito. Curiosamente, y quizá por el cariño que le tengo a los primeros juegos, Las Reliquias de la Muerte tiene una secuencia post-créditos que me pareció un bello detalle. Lástima que me la expoliaron en un directo porque me habría gustado tener ese momento muy personal. Digo, no sé, es un repaso de toda la saga de videojuegos, justo lo que estoy haciendo actualmente, literal, era el timing perfecto para vivirlo, pero no se pudo. Posterior a este, llegó Lego Harry Potter, el cual tiene su encanto y me parece una forma increíble de adaptar las películas. Pero la revisada de esos juegos tendrá que esperar, ya que quisiera checar toda la franquicia Lego en otro video. Así que suscríbete y suelta tu like para que lleguen esos proyectos. De cualquier modo, el mundo mágico no ha dado la última palabra en el mundo del gaming. Y ya viene Hogwarts Legacy, a ver qué tal nos va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!